churros sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos en iglesia sanroque en tarija bolilla hoy es la carrera de ciclismo sanroque chaguaya sanroque los ciclistas van a recorrer más de 50 kilómetros y bueno churros sin más que decirles empecemos con el vídeo bueno aquí están las bicicletas aquí están preparando a los corredores así no es fisioterapia hola qué tal mi nombre es el 13 años y la categoría de campesinos representando a la comunidad de su chuaico aquí estamos con otro ciclista cuál es su nombre buenos días ricardo marás representado entre ríos categoría campesinos primer año ahora no vaya bien o yo de los 13 años más tengo 31 años de la mitad de mi vida y corrió en esta carrera bueno suerte gracias bueno serio este qué reglas tiene que tener la bicicleta en la carrera esta carrera se denomina pues por campesinos la mayoría de las bicicletas tienen que tener normalmente piñón fijo o sea no tienen que tener caja de cambio lo único que puede utilizar caja de cambio solamente son la categoría mujeres señoritas un solo piñón tiene que tener un solo piñón tiene que tener sí 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 a eso se refiere con un solo piñón mire sin caja de cambio aquí estamos con otro competidor en qué categoría ¿cómo se llama usted nombre completo? estoy representando a la universidad Javier Zaracho y soy número 109 ¿qué categoría compite? de los máster máster mayores de 45 años en su bicicleta 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 la primera que corren bien correcto ¿cuántos años ya vienen corriendo? 17 años 17 años bueno que te vaya bien gracias le agradezco aquí están reuniendo los ciclistas estamos esperando la ciberia se larga estén listos, largarán, se quedará listos, transformsistos cuando vengan los ciclistas a las hagaossen pour la panca en las 8 y media began esta Champions aquí está la bandera la bandera cuando vengan las castellas a todos oftestas ¡Gracias! 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 Allá está la meta Estamos frente de la iglesia Esperando a los gocedores Que partieron esta mañana A las 3 de la tarde van a llegar a la hija Allá estamos frente ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Bien, vamos a hablar de una primera gente de prensa, señor. ¡Vamos a hablar de una primera gente de prensa, señor! ¡Vamos a hablar de una primera gente de prensa, señor! Tu imagen y tu audio, ¿quién es la primera gente de prensa, María? Para poder hacerle el vídeo, a todos los minutos. ¡Vamos por más, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Diego! ¡La bola blanca! ¡Aquí a Santiago de Chavales! ¡Negramas las regras! ¡Ehhhh! ¡Ey, зм! ¡Ey! ¡Ehh! ¡Sa现o! ¡Eyy! ¡Eyy! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!